Bueno mi gente, pues ya llegamos aquí al hotelito que rentamos para pasar esta noche. Ya estamos aquí en el hotel que se llama, miren, ahí está el nombre, Mar y Sol, hotel y restaurante. Miren, pues cuando ustedes van llegando, aquí se mira ya el letrero. No tiene ningún pierde porque la carretera, pues no tienes que andarlo buscando. El lugar no se encuentra escondido, se encuentra luego, luego, pues está a la orilla de la calle. Y miren, ahí nomás miran ese color, las letras y ese logo que tienen. Y pues ya saben que están acá en el hotel. Y cuando llegan acá, ustedes nomás, pues aquí se les va a acercar el guardia de seguridad. Y les va a preguntar si tienen alguna reserva o algo. Si tienen una reserva, nomás entran, estacionan su automóvil en algún estacionamiento que esté disponible por acá. Miren, miren, todos estos estacionamientos que hay aquí disponibles. Ahí están, ustedes nomás se estacionan y luego ya después nomás vienen y caminan para acá. Miren, aquí está la recepción. Ustedes entran por acá y pues se acercan allí a la recepción. Y ahí les dicen ustedes, pues tengo una reservación, ¿verdad? Tengo una reservación y ahí nomás le van a pedir un documento, ¿verdad? Una identificación. Aquí se encuentran las recepcionistas. Ustedes les dicen, tengo una habitación reservada a nombre de plano de tal. Y ya, este, ellas les ayudan. Miren cómo se ve acá. Vamos a continuar caminando por acá para que vean cómo está el ambiente. Miren, cómo se ve acá, ¿qué les parece? Así es como se ve el ambiente por acá. No tienen que llegar antes del tiempo porque las habitaciones las entregan después de las 3. Yo llegué 4 horas antes y pues tengo que esperar acá afuera hasta que me entreguen mi habitación. Pues ya voy a poder ingresar a la habitación. Pero como ya me registré, me dijeron, una vez que ya se registra, usted puede pasar acá a esperar. Miren, aquí están estas sillitas. Aquí puede uno esperar por aquel lado se encuentra el bar. Y ustedes pueden ir a esperar mientras se les hace la hora si ustedes llegan antes, ¿verdad? Pero si ya llegan después de las 3, entonces no va a haber ningún problema. Les van a entregar su habitación. Ahí, este, rápidamente vamos a caminar por acá. Está muy bonito. Me lo recomendaron y pues aquí venimos a comprobarlo, ¿verdad? Miren qué bonitas se ven estas cabañas con hamacas. Tienen mesas. Miren, hay muchas. Les voy a dar un recorrido por este lado y luego vamos a consumar. Miren, vamos a llevar acá de este lado. La verdad está muy bonito aquí este lugar. Me gustó. Miren, acá está esta área como para los niños, ¿verdad? Muy bonito. Vamos a mostrarles por acá. Aquí hay una salida por si quieren ir al estacionamiento, miren. Está la salida y esta es el área, ¿verdad? Para los niños. ¿Qué les parece? Se ve muy bonito, la verdad. Qué chulada. Maíz Prieto. Está ese pequeño tobogán, miren. Vamos a ir a caminar más para acá. Les voy a mostrar dónde está el bar. Este es el bar. Aquí está el bar, miren. Este es el área del bar. Y allá del otro lado, ahorita les voy a mostrar, están las mesas para comer. En familia, si usted viene solo o dos personas y quieren sentarse acá, pues se pueden sentar acá. Miren. Aquí les vamos a mostrar. Miren. Ahí está esa alia también que dice que dependiendo el día que vengas por acá, te apartan los, como este lugar. Es un lugar como para reservarlo aquí, miren. Miren. Está chulada, ¿verdad? Ahí están esas sillas, están estas cuatro abancas acá de este lado. Y usted puede estar aquí bien relajadito, frente al mar, sintiendo la brisita, bien sabrosa. Vamos a recorrer por acá. Pueden pasar un día, una tarde, bien a gusto, una noche. Ya en la noche cuando están relajaditos, bajan aquí al bar. Y a gusto. Miren. Aquí está la cocina. Aquí es donde les preparan los platillos. Miren, 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 miren. Qué rico es eso. Miren, miren, mi gente. Y aquí está este barquito, miren. Y ustedes se pueden subir ahí. Y se pueden tomar una foto en ese barco. La habitación me salió en 121 dólares. 121 dólares para dos personas. Pero yo nomás ando solo. Así es que, pues eso les sale cuando lo reservan en línea. No les da una opción como para poner una sola persona. Tienen que, ustedes tienen que, si quieren, así como reservar solamente para una persona, tienen que llegar aquí o llamar por teléfono aquí a este lugar para que tengan la opción de solamente pagar por una persona. Miren qué bonita esa fuente ahí. ¿Verdad? Yo como lo hice en línea, me dijo la muchacha, lo hubiera podido hacer llamando, reservando, llamando así a nosotros directamente. Porque pues el lugar lo renté por medio de la aplicación de Expedia. Por medio de Expedia. Miren. Y pues ahí ya no le pueden cambiar de que si tú tienes, oh, que nomás eres uno, ya está, ya te incluyen todo ahí para dos personas. Con un desayuno. Eso, si ustedes quieren como algo como para el desayuno, almuerzo y cena, quieren comida a los tres tiempos. Y también quieren bebidas, pero no alcohólicas. Tienen un paquete, creo que me dijo la muchacha, como de 80 dólares. Pero le dije yo, no, es que a mí me gustaría que vinieran las bebidas alcohólicas incluidas. Porque pues yo casi no tomo soda, no tomo mucha agua tampoco. Entonces no me conviene pagar todo eso si no me voy a poder comprar mi cervecita así, ¿verdad? O tomar, perdón, tomar la cerveza y pagar 80 dólares y no tomarme mis cervezas. Pero pues con esos 80 dólares paga los tres tiempos de comida y pues la soda o la agua, lo que quieran tomar. Y sin límite las bebidas. Así está la cosa acá en Mar y Sol. Las otras piscinas también de agua salada. Vamos a caminar por acá, por este lado, para que vean cómo se ve. Miren, aquí está esta bajadita. Miren, miren cómo se ve ahí. Ahí está, a ver, también por aquí había bajada, no me fijé. Había bajada por este lado también. Vamos a caminar por acá. Miren cómo está el ambiente acá. Aquí se pueden venir a meterlo, tranquilo. Está grandecita. Vamos a caminar por este lado. Está como resbaloso aquí. Está como resbaloso aquí, ¿no? Un poquito. Un poquito, ahí sentí que me resbalé ahorita, un poquito. Miren, miren, mi gente. Qué chulada, ¿eh? Ahí está, miren. Miren. Sí, se ve de este lado, miren el hotel. Sí, se ve de este lado, miren el hotel. Me dieron las llaves. Pues ya es hora, ya. Yo llegué tres horas antes, ¿no? Hombre, bien temprano. Eran las 11.40. Y te la entregan hasta las 3 de la tarde. Pero miren, la están entregando un poquito antes. Porque ahorita son las 2.20. Entonces, a 40 minutos antes, está bien. Vamos a ir a ver dónde está nuestra habitación. Es la 204. Miren, aquí está la llavecita que les van a entregar. Esta no es de tarjeta, es una llave regular. Y vamos a buscar el 204. Aquí está, miren. El 204. Tiene su ventanita ahí. Para que ustedes puedan ver hacia la alberca, ¿eh? Miren. Vamos a entrar entonces. Vamos a ver qué tal está. Miren. Vamos a cerrar acá. Miren, miren. Pues así está el cuartito. La verdad, se ve muy bonito. Tiene su aire acondicionado. Qué fresquito se siente aquí adentro, ¿no? Ya no voy a salir de esta recámara. Porque allá afuera está muy caliente. Y la verdad, no me voy a meter a las piscinas. Solamente voy a observar. Así es como está aquí. El cuarto tiene ese como tocador y escritorio a la vez. Un escritorio. Tiene ese espejo y tiene esa televisión ahí. ¿Verdad? Por si quieren ver televisión. Y por acá está el baño. Ahí está el baño. Tiene sus toallas. Miren. ¿Qué les parece? Ahí está. Lava manos. Y aquí está la regadera. Así es como está el bañito. Pues no está nada mal, ¿verdad? Por los 121 dólares. Y con el desayuno incluido. No está nada mal. Vamos a dormir bien a gusto. Ya ando bien cansado ando yo. La verdad. Es casi como para puro dormir acá al agarrar el cuarto. Bueno, vamos a continuar grabando entonces. Cuatro horas más tarde. Bueno, mi gente. Pues miren. Así es como se vive el ambiente ahorita por la noche. Aquí en Mar y Sol. Hotel y restaurante. Pues así está la cosa. Miren. Bien calmadita. Hoy estamos en un día lunes. Y pues la cosa se mira muy calmada. Bueno, mi gente. Pues le vamos a dar un recorrido por acá. Por el hotel. Ya oscureció. Ya es de noche. Vamos a mostrarles cómo se ve el ambiente aquí. Ya en la noche. Cómo se ve. La sillita para relajarse ahí, miren. Ahí puede usted agarrar la sillita que quiera. Pasarla a gusto. Voy a ir para el bar. Miren cómo se ve el barquito ya. Con las luces prendidas, ¿ves? Ahí está el barquito para tomarse la foto. Disculpe. Todavía está abierta la cocina. ¿Puedo ordenar algo de asesor? Porque me quedé dormido y se me hizo tarde. Y estaba viendo ahí que decía que hasta las seis. A las seis y media. A las seis y media. Ok. Buenos días, mi gente. Pues ya nos levantamos. Miren, ya estamos listos para ir a desayunar. Vamos a ver qué nos dan de desayuno. Ahorita vamos a continuar entonces. Ya para finalizar el video acá. Acá en este hotel. Vamos a ver cómo nos va aquí en la salida. Y pues ya agarrar camino para otro lado. Bueno, mi gente. Pues ya estamos aquí en el comedor. Vamos a esperar que nos traigan el desayuno. Pedí unos huevos divorciados. Se ve que está rico el platillo. Porque son dos huevos con diferente salsa picosa. Y también con platanito, queso, crema. Así es que pienso que va a estar muy bien el desayuno. Vamos a empezar bien en la mañana. Miren. Así es como se ve el desayuno. Miren. Estas cuatro cositas. Y un par de pancitos ahí. Con cafecito. Este es el desayuno. Bueno. Ustedes escogen el desayuno que quieran. ¿Verdad? Tienen varios desayunos variados. Este es el que yo escogí. El casamiento. Los huevos divorciados. Queso fresco. Y plátano. Ahí está mi gente. Bueno mi gente. Pues hasta aquí vamos a dejar este videíto. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Regálenme un like. Y para los que no se han suscrito a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Se despide con ustedes. Walter Lara. DJ La Bestia. Y nos vemos en el próximo video.